¡Ey qué! ¡Pastones! Bienvenidos a un nuevo episodio de Reto Spectre 7 Y vamos a continuar, estamos como veis en el mercado de invierno De esta temporada, de esta serie, de este reto Ya sabéis que solo dura una temporada Y es una serie temática en la que realmente no se pueden fichar jugadores Pero la condición de la serie Es que sea un equipo de exjugadores del Real Madrid ¿Y qué pasa? Que estamos en pleno mercado de traspasos Y hay jugadores que han salido de Madrid durante esta serie Ya hemos visto un par de ellos Eran Kovacic y Llorente De un episodio, del anterior episodio a este Hay dos jugadores más que han abandonado el Real Madrid Y son Raúl de Tomás y Teo Hernández No cuento a los jugadores cedidos Porque los jugadores cedidos podrían llegar a volver al Real Madrid Bueno, de hecho, estos jugadores también podrían volver, ¿no? Pero ahora mismo están completamente desvinculados del Madrid La cosa es que estos cuatro solo puede llegar uno ya Marcos Llorente Porque Kovacic está cedido en el Chelsea Raúl de Tomás y el Rayo Gallecano Y Teo Hernández en la Real Sociedad Así que bueno, tenemos la opción de fichar a Marcos Llorente Tenemos presupuesto para fichar a Marcos Llorente Y vamos a intentar fichar a Marcos Llorente Oye, ¿por qué no? Sí, vamos a por él Bueno, a ver Cuando he dicho que están completamente desvinculados Igual alguno tiene opción de recompra, aunque no me suena No, de hecho, diría que ninguno de estos cuatro Tiene ni opción de recompra Ni absolutamente nada Marcos Llorente se ha ido al Atlético, no tiene nada Kovacic con Chelsea, creo que tampoco Teo Hernán, diría que tampoco Ni siquiera Raúl de Tomás y el Benfica Bueno, diría que ninguno de estos jugadores va a estar ya vinculado al Real Madrid A no ser que en Madrid se interese en ficharlos desde aquí a un tiempo Pero a día de hoy estos jugadores ya no van a volver al Real Madrid Ninguno de ellos en principio Así que bueno, pues son las cuatro opciones que hay Tres de ellos, no los puedo fichar aquí Solo podríamos ir a por Marcos Y es lo que estamos intentando, como ya veis A ver si por 20 cuela Sí, sí, si a Zidane Zidane se lo quiere quitar del medio, como sea Vale, Marcos Llorente 20 millones nos costaría a ese jugador Es una realidad que de aquí al siguiente episodio Puede que salga algún jugador más No sé si en el siguiente episodio seguiremos en mercado Es posible Y puede que salga algún jugador más Pero bueno, vamos a fichar a Marcos Llorente Porque a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo Es el único jugador que ha salido del Real Madrid Y que puedo fichar dentro del mundo carrera Otros jugadores que podrían salir Bale, Ceballos, Isco Mariano, Lucas Vázquez No sé, hay bastantes opciones a día de hoy Vallejo o Nacho Hay bastantes opciones de jugadores que pueden salir todavía Y que van a salir seguramente bastantes jugadores Pero a día de hoy, cuando yo estoy grabando esto El único es Marcos Llorente Y es un jugador que vamos a fichar ya Porque es que nos puede aportar cosas desde ya Vale, es un jugador de rendimiento inmediato ¿Qué función vendría a cumplir? Pues creo que es función de reserva Pero... A ver, mejor reserva que no cumplir ninguna función Que también es una posibilidad Hay jugadores... Tenemos 48 jugadores en platilla Hay jugadores que no cumplen ninguna función Marcos Llorente Pues vendría a ser el reserva Vendría a ser el medio centro defensivo Reserva Función que hasta este momento cumplía Javi García Bueno, pues Marcos Llorente Que consigue un ascenso, podríamos decir Bueno, o llega a cubrir un... Un puesto que es el de... Que es el de Javi García Lo voy a poner aquí Y ya lo ordenaré Pero vale, Marcos Llorente Pasa a ser el medio centro defensivo reserva Y pasa a ser un fichaje así Raro, ¿no? Esta iba a ser una serie temática Es una serie temática Pero... Bueno, pues... Las condiciones de estar ahora mismo En pleno mercado Pues hacen que podamos Tener estas... Estas cosas, ¿no? De hecho, no Mira, de hecho en este momento Era Omar Mascarell por delante de Javi García Pues mira, pues ni Omar Mascarell Ni Javi García Porque ahora va a ser Marcos Llorente Porque diría yo que Marcos Llorente Tiene más potencial que... Que Omar Mascarell Déjame comprobarlo Omar Mascarell Tiene 80 de potencial Así que sí Marcos Llorente Que tiene 85-86 de potencial Evidentemente tiene más que... Que Omar Vale, pues no hay mucho más que ver Porque ya, lo que digo A día de hoy No hay ningún fichaje oficial más No hay nada que hacer, pues Nos quedaría ver un poco el tema filial Porque vendimos 4 jugadores Podríamos subir ahora Varios jugadores del filial Y venderlos también, ¿no? Pues ya que estamos A ver, estoy mirando por valores He visto 220 por aquí Este 220 lo vamos a subir Y después 120 Creo que este es el mejor que hay, sí Vale, pues hemos subido 3 jugadores No nos interesan Son simplemente jugadores para subirlos Venderlos Y oye, sacar algo de beneficio Por poco que sea Vale, pues con esto ya Vamos a empezar a ver los partidos En este mercado de invierno No vamos a vender jugadores Al margen de estos 3 Así que no hay mucho más que ver Vamos al entrenamiento Y vamos a... A comenzar con la Copa del Rey Que tendremos ahora Tendremos partidos de liga Va a ser un episodio interesante Sin duda Ya sabéis El mercado de invierno Siempre es muy interesante ¿Veis ahí la clasificación? Quedan 2 partidos Aún para cerrar la primera vuelta Podríamos cerrarla como primeros Va a depender de lo que ocurra Sobre todo Por parte de Madrid Si Madrid gana sus partidos Pues obviamente no habrá nada que hacer Pero vamos a confiar En que el Madrid pinche Tenemos partido contra el Leganés Después Copa contra el Rayo Vallecano Mira, yo voy a confiar Suplentes Voy a confiar en que ganéis Al Rayo Vallecano en la Copa No sé si voy a hacer bien Pero yo voy a confiar en los suplentes Vamos contra el Leganés Con el equipo titular ¿Vale? Vamos a intentar asegurar esta victoria Y tres puntos Que nos dejarían Pues a uno del Madrid Si el Madrid gana Y si el Madrid no gana Nos dejaría líderes A falta de una jornada Para cerrar la primera vuelta Pero el Madrid está ganando Con ese gol de Karim Benzema Para nosotros En Mercado Cristiano Parejo que hace el segundo En Nesiri marca para el Leganés 2 a 1 Se lesiona Eraso también El Madrid que está 3 a 0 El Madrid que está 3 a 0 Nosotros 3 a 1 con ese gol De Gonzalo y Wayne Que nos van a dar la victoria Nos va a dejar Pues con posibilidades De ser líderes En el En invierno Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre en esa última jornada Nosotros jugamos fuera Contra el Eibar El Madrid Supongo que también juega fuera No sé contra quién Lo veremos ahora Vale Esto Esto aquí Entrenen Que entrenen Y que vayan subiendo No son demasiado importantes Ya lo sabéis Pero bueno Si suben mejor Castañeda Mira Mira no le iba ni a negociar Pero venga Vamos a negociarla A ver si pagan más Oye Cuanto más beneficio vaya Realmente mejor Esto Garay No sé qué me estás contando Pero no me interesa No me interesa Lo más mínimo Vamos con los suplentes Ahora contra el Rayo Fuera de casa Quizás no es la mejor idea Pero Vamos a darle A ver qué pasa Vamos a darle A ver qué pasa Tenemos la vuelta ¿Vale? Tenemos el partido de vuelta Por si el caso Hubiese que sacar a los titulares Para remontar Pero confío en los suplentes Confío en los suplentes Y un empate Un empate Me haría confiar En los suplentes Para la vuelta Así lo digo Aquí me falta Me falta Garay Garay estaba ya como titular Si no me equivoco O si me equivoco Creo que Garay Ya estaba como titular Pero estaba un poco tocado Puede ser algo de eso La cosa es que Alveol Está como suplente Va a jugar ahora Está cansado de antes Porque tiene la forma física Ya Alveol Un poco acabada Vamos a ir Vamos a darle A ver qué pasa Alveol que ha fichado Por Villarreal Me parece un buen fichaje Por parte de Villarreal Va a estar interesante El Villarreal Sin duda Es un equipo que a mí Siempre me ha gustado Y tuvo una muy mala Temporada pasada Bueno, marca Robben En este partido de Copa Hombre, es que hablamos De los suplentes Pero estamos hablando De Robben Con todos mis respetos Al Rayo Pero Robben es que Se fuma al Rayo ¿Sabes? Ha marcado un gol Y poco es Y poco es Trejo ha empatado Y empate a uno Bueno, pues el empate a uno No es el mejor resultado Pero yo creo Los suplentes pueden ganar la vuelta No me jodas ¿Sabes? No, no No me jodas No me jodas Ea, que nos conocemos Hay que ganar Al Rayo en la vuelta En casa Con la tranquilidad Creo que ese partido Se debe ganar Sin demasiados problemas Continuamos Alex Telles Ficha por el Milan 42.600.000 Bueno Pues no sé De dónde saca el Milan Ese dinero No sé por qué No lo invierten En Teo Hernández 20 millones Castañeda que se va Vale Castañeda se va Deja un hueco Que va a aprovechar Otro jugador Eso es así Sacamos beneficio De Castañeda Y buscamos ahora El beneficio de otro Por ejemplo De Francisco Rotella Francisco Rotella Lo subimos Lo ponemos transferible E intentamos sacar El beneficio Por él ¿Por qué sacó beneficio? Preguntaréis alguno Pues porque hay que hacer Renovaciones Igual se puede hacer Algún fichaje Quién sabe, ¿no? Igual de aquí Al siguiente episodio Seguimos en el mercado No sé si seguiremos En el mercado o no Y que sabe Igual Pues el Madrid Venga otro jugador Y ese jugador Pues sí Lo podemos traer ¿No? De alguna forma Pues oye Pues está bien Tener ese presupuesto Guardado por si acaso Igual Poneos el caso Venden a Ceballos Pues igual Ceballos Nosotros aquí No podemos ficharlo Pero sí lo podemos coger Cedido Pues Sería algo Sin duda Interesante Vale Vamos a continuar Tenemos ahí El partido Contra el Rayo Vallecano Este partido de vuelta No ha habido Un partido de liga Entre medias No sé por qué Y vamos al partido Al viol un poco tocado Pero suplentes Confío en vosotros Suplentes Confío en vosotros Español Rayo Vallecano Partido de vuelta De los octavos Si no me equivoco De final de la Copa del Rey Ojo porque se viene El gol de Raúl de Tomás Por cierto ¿Quién ha marcado antes? No me he fijado Tío ¿Quién ha marcado antes? Pero Si hubiese marcado Raúl de Tomás Habría sido brutal ¿No? Jugador de Real Madrid Bueno A día de hoy ya Ex jugador de Real Madrid Bueno Rubén Que marca el primero Morata que hace el segundo 2 a 0 No va a haber problemas Para meternos en los cuartos Cuartos donde va a estar El Atlético de Madrid Que está ganando 1-2 Sí Con 1-1-2 No sé cómo habrá quedado El otro partido Pero seguramente se ha clasificado Y seguramente también Lo ha hecho el Barça Que había ganado fuera El Madrid Pierde En la En la última jornada El Madrid Pierde en la última jornada De la primera vuelta Y eso nos deja Con la posibilidad Con la posibilidad De que con un empate Empataríamos a puntos Con el Madrid Que no es poco Que no es poco Empatar con el Madrid Con un solo empate Empataríamos con el Madrid En la primera vuelta Hostias Supongo que lo habéis visto Nos ha tocado El Atlético de Madrid En Copa Atlético Fua Aquí hay que priorizar O la Liga O la Copa Porque tenemos Al Madrid en Liga Y perder este partido Contra Madrid en Liga Puede ser determinante Es el primer partido De la segunda vuelta El primer partido De la segunda vuelta Contra Madrid Puede ser determinante Ese partido También lo puede ser El no ganar en Copa Evidentemente ¿Cuál es la solución Que se me ocurre? No, no sé Que no se me ocurre Ninguna La vuelta es en casa La ida es fuera La vuelta es en casa ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Yo creo que los titulares Tienen que jugar Contra Madrid Yo creo que esto Tiene que ser así Esto tiene que ser así A partir de ahí Jugar con titulares Ida y vuelta No lo veo Uno a locura No lo veo Uno a locura Sé que los suplentes Vienen de jugar Dos partidos seguidos Van a ser tres Van a ser tres Porque Nos ha tocado al Atlético Si nos hubiese tocado Otro equipo Pues igual Le sacamos a los suplentes A la Copa Pero es el Atlético Además el partido De Liga es contra Madrid Vamos a ver canales Vamos a ver canales De momento bien De momento bien Porque ahora mismo Alibar tendría que marcar Dos goles Para que nosotros No acabásemos primeros La primera vuelta Oye A ver Acabar primero La primera vuelta No es un título Pero 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 Es un logro Es un logro Vale No es un título Pero es un logro A un trabajo bien hecho A una buena primera vuelta No vamos a acabar primeros En solitario Vamos a acabar como Colíderes Con el Madrid Cosa que No está ni tan mal Y lo firmaba yo Al inicio Lo firmaba yo Al inicio Esto que estamos haciendo Vale Vale Hemos estado cerca De acabar en líderes En solitario La primera vuelta Aun así Acabamos en líderes Si hacemos una segunda vuelta Igual O mejor que la del Madrid Seremos campeones Vale Las cuentas son fáciles Las cuentas son muy fáciles Y podemos empezar Una segunda vuelta Mejor que la del Madrid Ganando el Madrid Vamos a ver eso ahora Primero El partido contra el Atlético El de Ida Veremos que ocurre Veremos que ocurre Pero No pinta fácil Esta eliminatoria Contra el Atlético de Madrid Cristiano No sé si me ha pedido algo Supongo que me habrá pedido jugar Vas a jugar Tranquilo Vamos contra el Atlético de Madrid Danilo ya Danilo Juanfran Aquí va a haber un relevo Danilo Juanfran Se viene relevo En principio No creo que haya relevo En más posiciones No tiene No tiene pinta Pero bueno Ya ha habido relevo En el lateral derecho También lo ha habido En el puesto de defensa central Con Garay y Albiol Sinceramente no sabría deciros Si ha habido algún relevo más Bueno De reservas Ha habido un relevo de reservas Eso también lo hemos visto Vale Danilo Te vamos a quitar de aquí Vamos a poner a Juanfran Juanfran al palo Juanfran al palo Que iba a jugar Pero ya no Ya no Ahora va a jugar Danilo Este partido Contra el Atlético de Madrid Vamos Vamos a por este partido Ojo Ojo porque Necesito marcar un gol fuera Esto es así Esto funciona así Vale Las eliminatorias a doble partido En las eliminatorias a doble partido Es clave marcar fuera De momento se lesiona Ozil No es la mejor Noticia que podíamos recibir Griezmann marca de penalti Pues no Pues no Pero empata el Pipa Ojo Ojo el Pipa Griezmann otra vez Pues Griezmann Te puedes ir al Barça Griezmann Vete al Barça Griezmann Igual cuando suba el vídeo Ya se ha ido No lo sé Vito lo seleccionó Para el Atlético de Madrid Estamos 2 a 1 perdiendo Vale 2 a 1 No es un resultado definitivo Molesta Molesta Porque ha marcado un gol de penalti El otro al poco de marcar Nosotros el empate Molesta Pero no es un resultado definitivo Ni mucho menos Y se puede remontar Aquí Pues vemos que hemos acabado nosotros La primera vuelta como líderes Empatados a puntos con el Madrid Realmente Pero ya veis que en caso de empate a puntos Pues estábamos nosotros por encima Oye Es algo a tener en cuenta Porque quiere decir que Si no perdemos este partido Nosotros tendríamos el gol a verás Y ganaba el Madrid Y eso no es ninguna tontería Eso no es ninguna tontería Vamos a ver Si no perdemos Le ganamos el gol a verás al Madrid La cosa es que quedaríamos empatados a puntos Y en las 18 jornadas restantes Tendría que sumar más que el Madrid Y eso no es fácil Pero se puede hacer Se puede hacer O se puede intentar Vamos a dejarlo en se puede intentar Ozil se pierde partido Di María también Uf Son dos bajas Realmente importantes No sé si jugará Callejón Si pondrá el juego a Rubén Yo he puesto a Guevara Y sin más Tuvimos el Real Madrid Ex-Real Madrid Ahora tenemos el ex-Real Madrid Contra el Real Madrid En el... En Cornellà, ¿no? El Power 80 Stadium Le cambiaron el nombre, ¿no? No sé ahora mismo Cuál es el nombre del estadio del español A día de hoy No sé cuál es el nombre del estadio Con esto de los patrocinios Y yo estoy todo el rato cambiando el nombre, tío Me pierdo Y Wayne había marcado Benzema Que empata los dos nueves De la época Mourinho, ¿eh? Los dos nueves de la época Mourinho Marcan uno para cada equipo Benzema que sigue en el Madrid Y Wayne que no Empate de uno de momento Necesitaríamos un segundo gol, ¿eh? Un segundo gol sería muy bueno Sería muy, muy bueno Sería tremendo Sería brutal No, no es nada No es nada porque no llega No es nada porque no llega Creo que hemos empatado Los dos partidos contra el Madrid Puede ser Puede ser que hayamos empatado Los dos partidos contra el Madrid Ah, no, ganamos al Madrid en el Bernabéu Hostia, pensaba yo que habíamos empatado Contra el Madrid en el Bernabéu No, no, no Ganamos al Madrid en el Bernabéu Vale, pues tenemos el gol La verás contra el Madrid ganado Esto es una realidad Y esto nos deja en una situación Muy favorable Vale Favorable a secas Muy favorable tampoco Muy favorable tampoco Porque con un punto más El Madrid es campeón Pero nos deja en una situación favorable Vale, ya En caso de empate Seríamos campeones nosotros Que eso, oye Es un punto a favor Porque no tenemos que sumar Más puntos al Madrid Sino los mismos Como mínimo Los mismos Y eso No está mal No está mal realmente Vale Vendemos a estos dos jugadores Perfecto Supongo Vamos a subir a otros dos Esto funciona así Hacemos sitio Pues suben más Esto es así Dos que suben Dos que voy a poner transferibles Dos que intentaremos vender En estos dos días de mercado Que quedan Vamos a acabar hoy el mercado Pues es posible Llevamos 17 minutos Igual dejamos el episodio Ahí en el En el último día Por si la semana que viene La semana que viene Pudiese fichar a algún jugador O algo Igual mola Igual mola E igual puede aportar algo Imaginaos que el Madrid Vende a Bale Pues Pues no creo que pueda fichar a Bale No nos vamos a engañar Pero quizá Cedido No, es que no No No, pero Ceballos Ceballos igual sí Vallejo Y Vallejo aportaría Nacho Pero no tenemos presupuesto Para Nacho tampoco No sé No sé Es posible que lo dejemos ahí Y esperemos a ver Si hay suerte y cola Tenemos el último partido Del episodio El último partido del mes de enero Partido contra el Atlético de Madrid Vuelvo a 100 al 11 Y vuelve la Copa del Rey Tenemos que ganar El partido Aquí no nos vale el empate Aquí no nos vale nada raro Aquí solo nos vale ganar Y no encajar El 1-0 nos vale El 2-1 nos manda la prórroga Y a penaltis El 3-2 Clasifica el Atlético de Madrid Y un empate o una derrota también Necesitamos ganar Somos el ex-Real Madrid Hay que ganar Atlético Hay que ganar Atlético de Madrid Tío Esto es un Derby Podríamos decir ¿No? Entre comillas Es un derby Todos mis jugadores Han jugado contra el Atlético de Madrid Bueno no todos Pero casi todos No de goles Tío Esto es una vergüenza No no Un partido sin goles Un partido sin goles Esto pasa cuando Uno de cada 100 partidos A lo mejor Tío Un partido sin goles Ya no sin goles Sin absolutamente nada Sin cambios Con Pepe Que estaba cansado Para jugar el partido Vamos a ver la forma física Pepe en rojo Y el juego no lo cambia Es que estas simulaciones Esto pasa Pues Uno de cada 100 partidos A lo mejor Que no ocurre Absolutamente nada Pues nos ha tocado a nosotros En este partido contra el Atlético Que necesitábamos Un gol Un solo gol Y en un partido en el que No nos habrían venido mal los cambios Porque Guayín ha acabado quemado Ozil ha acabado quemado Kiaraí ha acabado quemado Pepe ha acabado quemado Y el juego no ha hecho ningún cambio Bueno Estamos fuera de la copa Porque al juego le ha dado la gana No nos vamos a engañar El partido ahí da marca un gol de penal Y vuelve a ver cada segundo Al poco de empatar nosotros Ahora en este partido de vuelta No ocurre absolutamente nada en el partido Cositas raras Cositas raras Que se huele Se huele En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Tenemos aquí el premio del torneo Que me interesa poco Hoy no hemos jugado Sabéis que estábamos con el mercado y tal Y sinceramente Pues no vamos a jugar Y solo nos queda Bueno voy a avanzar Voy a avanzar hasta quedarme con 4 horas Pues ¿Para qué? Realmente no voy a conseguir nada con esto Simplemente Deber si vendemos a algún jugador Más de esto del final Y ver con cuánto presupuesto acabamos Para ver si tenemos alguna posibilidad real De fichar a un jugador Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a dejar en el último día Porque Bueno Igual hay una mínima posibilidad De traer a Vallejo cedido Por ejemplo Por ejemplo En fin Avanzamos hasta ahora más No ha llegado ninguna oferta O sí Pues sí Pues sí ha llegado una oferta Martín Miguel Pues nada Martín Miguel Ha acertado la oferta Se irá Se irá Sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Quizá un poco más corto de lo habitual No lo sé Yo vamos a dejar unos 20 minutos Que creo que ha estado bien Una penal o de la copa Un poco falso quizá Ha llegado Marco Sorrenta al equipo No va a aportar demasiado Pero bueno Ahí está Y nada más Yo no tengo mucho más que comentar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós